Tiempo de dulces, de cositas ricas, de estar sentadito en familia y disfrutando de las cosas típicas de la tierra. Yo estoy ahora en Adamus, mi pueblo, ese de que tanto he hablado muchas veces y aquí hay unos dulces que se hacen, bueno pueden ser dulces o salados, dependiendo de la terminación que se les dé, que tiene un nombre súper curioso, se llama Perigallo. ¿Por qué? Ahora después os lo explicaré conforme lo estoy haciendo. Los ingredientes que lleva son súper fáciles de conseguir, en todas las despensas lo tenemos y que se hacen en un momento. ¿Queréis saber cómo? Soy Lola Temprano. ¿Te quedas conmigo? Los ingredientes que vamos a necesitar son muy sencillos. Un bol o recipiente donde hacer la mezcla. Azúcar, levadura en polvo, harina de trigo, leche, yo voy a utilizar semidesnatada, dos huevos, canela molida, una pizca de sal, aceite de semillas y un poco de aceite de oliva. Podéis utilizar el aceite que habitualmente consumáis en vuestra casa. No tiene por qué ser de estos que yo estoy utilizando. Bueno, lo primero que hago es abrir los huevos y ponerlos en el bol donde voy a hacer la mezcla. Ahora después os diré otra forma de hacer los perigallos. Esta digamos que es la más elaborada. Hay quien le gusta más, los otros, los más sencillos. Yo hago esto porque me parecen más jugositos, más esponjosos, como un poquito más especiales. Ahora le pongo un poco de sal. Sal al gusto. Y lo voy a batir para que se mezclen yema y clara. Una vez que ya está bien batido, le voy a echar la leche. Le pongo un medio vaso. Un vaso de 250 centímetros cúbicos, de los normales que utilizamos en la cocina. Pues yo voy a poner justo la mitad. Un poco más, un poco menos, da igual. Pero bueno. Aproximadamente medio vaso. Lo añado al huevo. Y ahora le voy a poner otro medio vaso de agua. En el mismo vaso donde me dio la leche, echo el agüita y mezclo el huevo, la sal, el agua y la leche. El siguiente paso es la levadura. Los sobres son de 16 gramos. Por lo tanto, le pongo medio sobre, que son 8 gramos. Es una cucharadita aproximadamente pequeña. Me queda, lo he hecho así a ojo, medio sobrecillo. Lo muevo para integrarlo bien y empiezo a ponerle la harina. A ver, esto se le pone a poquito a poco. O sea, yo cojo una cucharada grande, como estáis viendo, y se la voy añadiendo así a poquito. Y aquí sí que no os voy a decir cantidad. Porque tengo comprobado que depende de la marca de harina. Aunque parezca mentira, siendo toda harina de trigo, cada harina tiene su gordura. Y hay unas que cunden más, hay otras que cunden menos. Espesan unas más que otras, por lo tanto, hay que ir echando hasta conseguir una masa clara, como vais a ver ahora. Mientras voy añadiendo la harina, para que veáis cómo se tiene que quedar de densa la masa, os voy a explicar que hay dos formas de hacer peligallos. Esta que es la más elaborada y otra más sencilla, que no lleva ni huevo ni lleva leche. Solamente lleva la harina, el agua, una pizca de bicarbonato o una pizca de levadura, un poquito de sal y solo eso. Hay quien le gusta más estos más sencillitos, o hay quien le gusta más estos que estoy haciendo. Y ahora que son un poquito más elaborados. Bueno, voy añadiendo, como estáis viendo, a cucharada a cucharada, hasta conseguir una masa fluida. Un poco trabada, pero que no llega a ser espesa. Porque si es muy espesa, queda el peligallo muy apretado, y no quiero que quede apretado. Mirad, este es el punto que tiene que tener. De esta manera, si después de hacer la prueba, veis que le hace falta un poquito de harina, siempre se le puede añadir después. Bueno, ahora lo dejo reposar unos 10-15 minutitos, a que la levadura haga su efecto, y lo freímos. He puesto a calentar el aceite, y mientras tanto preparo un poco de azúcar con canela en polvo. Podéis escoger, si os gusta más, el azúcar moreno. Bueno, una vez caliente el aceite, hago un peregallo para ver cómo está la masa de espesa, si tiene el espesor correcto. He puesto tres partes de aceite de girasol, y una parte de aceite de oliva. Porque no me gusta que tenga el sabor demasiado intenso a oliva. Por eso siempre rebajo para este tipo de dulce, un poco más cantidad de girasol que de oliva. ¿Veis cómo va friando el fuego? Os recomiendo que no esté demasiado fuerte, porque si no, por fuera se hace demasiado rápido, y por dentro se queda con pollo, se queda la masa cruda. Y tiene que estar en su punto justo. Entonces, este, además de para ver si necesita más harina o no, lo tengo de prueba para ver la temperatura del aceite. Está friyendo bastante bien. Y yo creo que no le hace falta más harina, sino que está estupendo. Y ahora ya, pues voy echando, así en la sartén, utilizando un cucharón más grande. Y veis cómo va empujando, se van poniendo gorditos, gorditos. Echamos la suficiente cantidad como para que no se peguen unos con otros. Y veis cómo va saliendo la masa, va saliendo de dentro hacia afuera, y van cogiendo formas caprichosas. Por eso, se llaman pergallos. Bueno, y ahora ya, cuando están ya hechos por dentro y por fuera, se sacan un papel para que absorba el exceso de aceite. Y pasarlo al platillo donde tenemos el azúcar con la canela. Como esto ya tiene su puntito de sal, si no os gusta pasar por azúcar, pues a los que podéis comer así, tal cual salen de la sartén. A mí me gustan pasar por un poquito de dulce, así. Y también le podéis echar un poquito de miel, o sirope de agave, cualquier cosa que lo pueda endulzar. Y aquí os presento el resultado final. Os aseguro que es una exquisita. Cuando lo probéis una vez, nunca más vais a dejar de hacerlo. Lo vais a ver. Bueno, y ya os he explicado un poquillo, así por lo alto, que es un perigallo. Os lo vuelvo a repetir. Un perigallo en mi pueblo es algo que no tiene forma, que no tiene color, que no tiene... Cuando se dice, además, una pamplina, una tontería, ¿eso qué es? Pues un perigallo. Anda ya y no digas perigallo. Pues eso es, porque no tiene forma, no tiene color, no tiene... Esto sí que tiene forma, cada una sale como quiere salir, pero el resultado es que están de muerte. Así que ya os he enseñado la bandejita con los perigallos. Y ahora vais a ver cómo me los disfruto. Esto no tiene color, no tiene nada más que sabor y mucho sabor. Bueno, un poquito de color sí que tiene. Están buenísimos. Ya sabéis, harina. Ahora sí. Harina, leche, agua, huevo, una pizca de sal, azúcar y canela. ¿Te animas? Pues venga, a la cocina. Si te ha gustado, ya sabes, comparte para que la gente lo conozca. Y bueno, si no te has suscrito, ya sabes, es gratis. Así que te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!